Dos rounds, dos rounds, vivo en Disney, vivo en Garen, dos rounds Ah, arranca, vivo en Disney Vivo en Disney, 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 vivo en Disney Pero un pilo a prueba, hay, hay, pero un pilo a prueba Y el senario vivo en Disney Nice, power move Vivo en Disney Vivo en Disney ¡Vamos, vamos! Vivo en Disney ¡Vivo en Disney! ¡Vivo en Disney! ¡Ale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Ajá, Jáñez! ¡Y muy gales! ¡Y muy gales! ¡Y muy gales! ¡Diga opción por cuatro días, Arrani! ¡Sí, sí! la respuesta Vivo Lilley segunda otra Vivo Lilley viene representando el último juego Vivo Lilley Vivo Lilley Vivo Lilley BY ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Miruetas, alezaremos! ¡Miruetas, alezaremos! ¡Con que me dice! ¡Ay! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡A la respuesta! ¡Miruetas, juntas! ¡A la intervención! ¡Dibujaré! ¡Ale! 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 ¡Ale